Marcelo Martín no va más en el fútbol de China, el Wuhan Sal, con quien tenía contrato hasta fin de año, le ha rescindido el contrato al futbolista boliviano. Marcelo Martín no continuará en el Wuhan Sal de la segunda división del fútbol chino. Marcelo tiene seis meses más de contrato, el mismo que le ofrecieron lo cumpla solo entrenando o busque un nuevo equipo. Las alternativas del matador están en Europa y Brasil, algo que se conocerá en los próximos días. Marcelo, en temporada y media en el Wuhan Sal, jugó 34 partidos, anotó 25 goles y realizó 14 asistencias de gol. Sin duda, números bastante buenos, pero que no le sirvió para convencer a los directivos del club chino.